Para no sacármelo de mi corazón Está bien que es en mi vida algo importante Pero también el culpable de mi dolor Así me duela, así me duela Así me duela en el corazón Voy a aguantarme para no verte Así me mates tu horrible dolor Aunque me estén muriendo por dentro Estoy dispuesta a vivir sin tu amor Así me duela, así me duela Así me duela en el corazón Voy a aguantarme para no verte